...de la fiesta que se realiza en los departamentos y cada uno con sus diversas particularidades. Hoy en Noticias de TV estaremos hablando de importantes temas vinculados al tema político. El Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, se ha vuelto a referir al tema de las investigaciones del caso Golpe 1 en la que se pretendía incluir a miembros de la Iglesia. Como de igual manera, habló sobre el proceso juicio que ha pedido para los miembros del Tribunal Supremo Electoral de la Gestión 2020 quienes decidieron no emplear el sistema de conteo rápido horas antes que se realicen las elecciones de ese entonces. Sabremos también hablando de las lluvias que han caído intensamente no solo en Santa Cruz, sino también en Cochabamba. La inundación de Yapacaní está en emergencia. Estaremos hablando de esos detalles. Pero arrancamos la presente edición informativa hablando sobre lo que ha ocurrido hoy cerca al mediodía en el Consejo Municipal de Santa Cruz, puesto que la unidad anticorrupción llegó hasta esas instalaciones para hacer un allanamiento y proceder a la detención de la mano derecha del excandidato a la alcaldía de Santa Cruz, de Gary Áñez. ¿Por qué? Porque es investigado por supuestos cobros irregulares a través de QR a funcionarios municipales que son parte de comunidad autonómica y que, mediante este sistema, procedían a cobrar un porcentaje de su salario de acuerdo a la denuncia que realizó el Ejecutivo Municipal. Este es el momento en que José Antonio Mendoza, el coordinador de prensa de comunidad autonómica, el que está de chamarra azul, sale resguardado por los funcionarios de la unidad anticorrupción y llevado hasta el módulo del Plan 3000 en Santa Cruz, donde se realizan las investigaciones. Ocurrió esto cerca al mediodía de este viernes en Santa Cruz. Vean ustedes las imágenes de los efectivos de la unidad anticorrupción, que habían llegado en un importante número. Se decía que trataban de sacarlo a José Antonio Mendoza por otra puerta para evitar que no fuera aprendido, pero finalmente la policía logró cercar el lugar. Ustedes pueden observar la presencia también de funcionarios municipales que registraban el momento en que José Antonio Mendoza, coordinador de prensa de comunidad autonómica en el Consejo Municipal de Santa Cruz y, atención, mano derecha, jefe de campaña de Gary Áñez, cuando fue candidato a la alcaldía de Santa Cruz, era aprendido y trasladado hasta el módulo policial del Plan 3000. Los concejales de comunidad autonómica salieron al paso para indicar que esta investigación y la presión de José Antonio Mendoza es una revancha por el proceso que se le ha seguido a Andrea Forfori, exdirectora del Jardín Botánico, quien también fue aprendida por un caso denominado CUERE. Aseguran de que esta es una revancha contra comunidad autonómica por la investigación que en su momento se realizó contra la exfuncionaria municipal. El operativo realizado por la policía, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, se trasladó hasta el Consejo Municipal y allanaron las oficinas del concejal Alberti. Se llevaron a un funcionario municipal hasta las dependencias... Enseguida volvemos con esta notada, nos vamos en vivo hasta el edificio del Gobierno Municipal porque en este momento Bernardo Montenegro, asesor jurídico del municipio, habla sobre esta aprehensión. La bancada de comunidad autonómica y los cupos que tenía. Esta denuncia a la cual ya nos adherimos en principios de enero de este año, que ya estaba aperturada, finalmente hoy día ha dado resultado y esperamos que con esto se avance a la brevedad posible. Esperamos que el Ministerio Público consiga toda la documentación que se debe requerir a través del ASPI, por ejemplo, para establecer con exactitud cuántas de estas transferencias interbancarias se han hecho. ¿Cuántos pagos como este, donde te encargo tu pago, se han hecho a través de coeres y a través de transferencias? Lo hemos dicho una y otra vez, el encargo del alcalde Johnny Fernández es que cualquier irregularidad o hecho de corrupción que se dé sea investigado y en caso de ser comprobado sea castigado. ¿Cuántas serían las víctimas, doctor, en este caso? Mire, estamos hablando de que los cupos que tenía comunidad autonómica por el acuerdo que hubo en su momento era una planilla de más de, o arriba de 500 mil bolivianos. Entonces, estamos hablando que mensualmente eran alrededor de 50 mil bolivianos y es decir, anualmente a más de medio millón de bolivianos. Esto se debe determinar con exactitud, lo cual es fácilmente rastreable porque la mayoría de estas operaciones se las han hecho a través de, como le digo, transferencias de códigos cuero. Entonces, será por un lado los informes de la autoridad del sistema financiero que nos digan de dónde ha salido esta plata, a quién ha llegado, que ya sabemos a quién, porque hay toda la documentación, pero sobre todo el volumen de transacciones. Y de ahí viene lo más importante y es lo que pedimos a las autoridades. Aquí no se debe encubrir a nadie, siempre vamos a pedir esta transparencia al Ministerio Público. Se sabe, por declaraciones de algunas de las víctimas en este caso, que es gente muy ligada y que parte de estos fondos, presumiblemente, llegaban al señor Gariañez, al concejal Medrano. El señor que ha sido aprendido el día de hoy, la mano derecha del señor Gariañez, es más, era su jefe de campaña y una persona muy allegada al concejal Medrano. Entonces, será el curso de la investigación el que determine, suponemos que a la brevedad posible. El Ministerio Público convocará a estas personas para que vayan a prestar su declaración y se vaya estableciendo el vínculo y quiénes son las personas que se han beneficiado de manera irregular robando recursos que deberían haber terminado en la propia gente que trabajaba, pero de otra manera han sido extorsionados de manera irregular y hoy por hoy estamos donde estamos y esperamos que esto se aclare a la brevedad posible. ¿Qué van a solicitar para el ahora aprendido, por favor? Queremos saber el informe. Miren, nosotros ya hemos hecho varias peticiones cuando nos hemos adherido a la causa. Estamos esperando que lleguen todos los informes y obviamente esta persona debería ir con detención preventiva justamente porque hay un riesgo de que se entorpezca la investigación. Hoy día tenemos información que cuando ha llegado la gente del Ministerio Público, y Fiscalía y los policías que el señor quiso escapar por instrucción justamente de uno de los concejales de Comunidad Autonómica, por suerte lo lograron aprender y ahora vamos a exigir, como lo hacemos en todos los casos de irregularidades, que se actúe con el mayor rigor de la ley y que se aperture la investigación y que no se tape a nadie. Doctor, si me permite, por favor, se habla de una revancha. Se habla de una revancha por la aprehensión de la señora Forfuri. ¿Tiene algo que ver? Mire, lamentablemente los concejales están acostumbrados a decir cualquier barbaridad, la mayoría de las veces sin ningún sustento. Aquí no hay ninguna revancha. Como municipio hemos sido los primeros y a los medios de comunicación les consta en adherirnos a la denuncia contra la señora Forfuri en su momento y exigirse investigue la misma. Y exactamente es la misma situación en esta. Como municipio nos hemos adherido a un proceso ya abierto y en este caso vamos a exigir lo mismo porque estamos hablando de montos muy grandes, más de medio millón de bolivianos se presume que es lo que se ha desviado a cuentas personales y tendrán que responder a la justicia a estas personas. ¿Qué documento tiene para poder mostrar como prueba del delito que se está investigando? Mire, hay varias, hay muchísimas pruebas, no solo de transferencias interbancarias, pagos que se han dado a través de códigos Cueres. ¿A qué funcionario se va a pedir que investiguen? Mire, la investigación es la que ya debe determinar quiénes son las personas porque no debemos olvidar que en esto hay algo claro. Todas estas transacciones dejan un camino que ha seguido la transacción. Entonces a través del sistema financiero se logrará establecer con claridad de dónde han salido, a quién han llegado. Y la investigación, ¿qué es lo que debe determinar? Lo que ya algunos de los testigos habrían mencionado, que estos recursos iban finalmente para la gente al mando de comunidad autonómica. Es decir, del señor Garila Áñez, del señor José Medrano. Estos son los supuestos que se han venido manejando y las declaraciones que habrían hecho algunos de los testigos. Hoy por hoy llegaremos a la verdad material de los hechos y las personas responsables que han estado involucradas en esto y han desviado los recursos municipales deberán responder a la justicia. Y aquí no hay ningún tema de vendetta ni de... Porque esta es una investigación que la lleva el Ministerio Público, no el municipio. Entonces, el querer tapar el sol con un dedo, la corrupción que presuntamente se ha venido dando por parte de comunidad autonómica, es realmente un despropósito. En vez de hablar las incoherencias que hablan, ellos deben ir y responder a la justicia. ¿Para qué quede claro, doctor, qué delito es el que se está investigando? En este caso es por beneficios en razón del cargo y concusión. Son los dos cargos inicialmente por lo que se ha abierto este proceso de investigación. E iremos viendo si se necesita ampliar o no en base a lo que se va desarrollando la investigación. Esta es la explicación que da Bernardo Montenegro, asesor jurídico del gobierno municipal, donde ahí exhibe la orden de aprehensión contra José Antonio Mendoza Jordán, coordinador de prensa de los concejales de comunidad autonómica, aprendido también ahora por otro caso de cobros irregulares a través de QR. Hablamos de una cifra de medio millón de bolivianos según la denuncia y de la que ahora seguramente que las autoridades tendrán que confirmar y ratificar la comisión de los delitos. Gracias a nuestros compañeros de trabajo que están en la unidad móvil reflejando esta información. Vamos así a recordar las palabras de los concejales de oposición quienes argumentaron que la detención de José Antonio Mendoza obedeció a una revancha por haber seguido la investigación contra Andrea Forfory. En un operativo realizado por la policía, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen se trasladó hasta el Consejo Municipal y allanaron las oficinas del concejal Alberti. Se llevaron a un funcionario municipal hasta las dependencias de policiales en la zona del Plan 3000. No se preocupe, no se preocupe. Bueno, el día de hoy nos sorprendió la policía de manera abrupta. Llegaron y se llevaron a un funcionario del Consejo Municipal de nuestra bancada. El alcalde Johnny Fernández está en este momento bravísimo porque la señora Andrea Forfory, miembro de su gabinete, está presa. Porque la señora Góngora, que también era miembro de su gabinete, la exsecretaria, también entró a Palmazola con su hijo. Son cuatro funcionarios que hemos metido a la cárcel por las investigaciones de corrupción. Y entonces, esta es una represalia, es una venganza del alcalde en contra de la bancada para amedrentarnos y presionarnos para que no sigamos fiscalizando. Es una vergüenza que la justicia, que la policía, se preste a esto. Hemos encontrado a un funcionario de la alcaldía municipal con plata en los bolsillos en la quinta municipal. ¿Acaso la policía fue y se lo sacó de su casa y se lo llevó prendido? Hasta el día de hoy. Sí, pero a este funcionario que no tiene nada que ver, se lo llevan a la cárcel, se lo llevan detenido. ¿Bajo qué argumento? No hay argumento. Agentes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen llegaron hasta el Consejo Municipal y se llevaron a prendido a un funcionario. Que se ha armado un megaoperativo para llevarse a un hombre inocente. Este funcionario cumplía tareas de coordinación, de prensa, de comunicación de nuestra bancada y obviamente la acusación es totalmente falsa, burda, indicando que él vendía, ofrecía ítem y se pagan a través de QRs estas operaciones, que es totalmente falso. Nosotros le decimos a Johnny Fernández de que deje su odio a esta bancada. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Vamos a seguir fiscalizando. Esta es una arremetida, esta es una venganza porque ya hemos mandado a Palmazola cuatro de sus funcionarios altamente corruptos y lo vamos a seguir haciendo. La ciudad tiene que estar en alerta porque no pueden estar dirigiéndola y le dirán, en este caso, al alcalde, como uno de los actores principales de la corrupción en Santa Cruz. El concejal Rolando Pacheco del Movimiento al Socialismo ha bautizado ya esta investigación como el caso QR2. Pide al Ministerio Público dar celeridad y profundidad a la investigación para determinar si evidentemente se cometieron las irregularidades denunciadas por el Ejecutivo Municipal. Es lamentable que los concejales de Comunidad Autonómica todos les culpen al MAS. Llueve, culpan al MAS. Se caen, culpan al MAS. Ahora vemos, los delitos son personales que asuman sus corruptos. Entonces creemos que hay que, pedimos al Ministerio Público una investigación minuciosa. Tenemos conocimiento que el señor se llama José Antonio Mendoza Jordán. Se podría decir que el caso QR2 era su recaudador de confianza del señor Gary Aña. Obviamente hay que citarlo al señor Gary Aña y a los concejales ya que hay indicios de irregularidades de cobro. Lamentablemente, pedimos al Ministerio Público celeridad y objetividad. Obviamente, como es funcionario público del Consejo, vamos a adherirnos a la denuncia. Lamentamos que sean funcionarios hoy. Lamentablemente, la corrupción no tiene color político. Hoy ya hemos visto que personal de confianza del señor Gary Aña y del concejal de Comunidad Autonómica ya están implicados. Entonces, vamos a pedir mano dura. Mano dura, ya que los actos de corrupción hay que lucharlos de frente y con mano dura. Funcionarios públicos que se vean antes de irregulares a la cárcel. Por ende, ¿qué? Vamos a pedir, nosotros lo vamos a personar, vamos a adherirnos a la denuncia y vamos a pedir cárcel. El fiscal de distrito, Roger Mariaca, confirmó el desarrollo de las investigaciones que se suben en el caso QR2. Confirmó la aprehensión de José Antonio Mendoza y esperará que en las próximas horas se presente la imputación correspondiente. Bueno, se ha dado cumplimiento el día de hoy a una orden de aprehensión que ha emitido el fiscal asignado el doctor Alexander Mendoza dentro de un hecho en el cual se denuncia una supuesta corrupción por funcionarios del Consejo Municipal. Es así que ya se tiene aprendido al señor de apellido Mendoza quien va a ser conducido ante la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para que en lo posterior se pueda tomar su declaración informativa policial como aprendido en este proceso. Según la denuncia que realiza una persona que ha pedido que se pueda mantener en reserva su identidad, indica de que se pedían diferentes montos de dinero aproximadamente 300 bolivianos de manera mensual a ella y a otras personas más como un aporte que pudiera haber para el partido Comunidad Autonómica que tiene concejales en lo que es nuestro Consejo Municipal de Santa Cruz. ¿A través de qué? A través de QR, como se ha establecido dentro de la investigación. Entonces, todos esos indicios están ya dentro de lo que es el cuaderno de investigación y el fiscal asignado al caso ha elaborado una orden de aprehensión de conformidad al artículo 226 del Código de Procedimiento. ¿Y denunciaron las personas, las víctimas? Sí, hay personas que por la reserva y por la delicadeza del caso se mantienen en reserva. han podido brindar detalles de lo que son estos supuestos hechos de corrupción. Es por eso de que se ha emitido y el día de hoy se ha prendido a esta persona. Momento de hacer nuestra primera pausa aquí en detrás del noticiero DTV. Cuando retornemos, estaremos hablando de la situación del gobernador DTV.